hola la cámara funciona ahora no, lo duro, no enter dentro ¿cómo ha dejas? mi mano debe estar dentro dentro ¿Qué pasa? ¿Inside? 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 ¿Dónde vas a que te pasa? Recuerda no sentarte, ¿ok? Ok, ahora... Yo voy a poner... Ok... ¡Goooo! 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 ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Goooo! 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 ¡Hey Camilla! ¿Cómo estás? ¡Ah, estoy muy bien! ¿Sí? ¡Ja, ja! ¿Puedes usar tu celular? ¿Puedes usar tu celular? ¡Sí, sí! ¿Puedes subir un poquito, eh? ¡Legas arriba! ¡Legas arriba! ¡Ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Todo el otro! Es como... ¡Bien chair, eh! ¡Bien! ¡Como una carta! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Puedes usar tu teléfono! ¡No te preocupes! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡No te preocupes! Ahora estamos volando en los cielos Es algo espectacular ¿Cuánto es la elevación? 10,000 3,000 metros sobre el nivel del mar Ok, ok No, 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 no No, 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 no... This is the landing, ok Near the landing monte Te as Carl porque ahora no hay mucha actitud, ¿me entiendes? ya ya muy bien, muy bien, muy bien, todo es para ti ¿me entiendes? no te preocupes ok, estamos muy cerca de Rusia ok, estamos muy cerca de Rusia 5 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 ¡Suscríbete! No se me hagas el espacio, no se me hagas el espacio, no se me hagas el espacio. No se me hagas el espacio, ¿no? ¿Estás listo? Sí, estoy listo, ¿entendrán? ¿Debo empezar el video? ¿Debo empezar el video? Sí. ¿Estás listo con la cámara, ¿entendrán? Con la cámara frontal. Ok. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!